¡Espera! ¿Cómo he llegado aquí? ¡No recuerdo absolutamente nada! Aparentemente ese payaso ha decidido teletransportarme de nuevo con su máquina del tiempo. La inventó hace poco y ahora puede movernos fácilmente a cualquier lugar. Por cierto, Bubble ha vuelto al circo y ahora podremos jugar y divertirnos con él. Aunque todavía no ha aprendido a hablar porque perdió su voz durante la teletransportación. Mientras tanto, quiero tomar algunas manzanas del almacén de oro de Jax. Espero que no lo note y no venga aquí. De lo contrario tendré grandes problemas. Se enfadará mucho conmigo. Parece que antes sus provisiones eran mayores, pero ahora está completamente vacío. ¡Oh Dios mío, Jax! ¿De dónde has salido? ¡No estabas aquí! ¡He estado vigilándote todo el tiempo! ¡Tengo cámaras ocultas aquí! ¡Devuélveme todas mis provisiones! Está bien, te devolveré todo. Solo quiero quedarme con algunas manzanas doradas. No te permití tocarlas. Devuélvelas todas. Estas manzanas doradas son muy sabrosas. ¿Por qué siempre tomas mis cosas sin permiso? ¡Ya estoy harto de eso! Vamos, no tomé todas tus provisiones. Por cierto, tal vez damos un paseo juntos. No me negaría. Hoy hace bastante buen tiempo y podríamos divertirnos un poco. Pero devuélveme mis manzanas. O no iré. Está bien. Aquí tienes. ¿Qué quejica eres? Me has molestado. Solo me irrita un poco cuando toman mis cosas sin permiso. Por cierto, ¿has oído que hay una nueva construcción en el circo? Podemos ir ahora mismo y preguntar qué es. Creo que es algo muy interesante. Decidió construir una habitación separada para sí mismo para poder vivir allí. No vuelvas aquí sin mi permiso. ¿Sabías que tu puerta se abre muy fácilmente? Simplemente ha estado corriendo de un lado a otro. Y ahora cualquier residente del circo digital puede abrirla. Pensaré en la seguridad más tarde. Parece que ese payaso ha decidido construir un nuevo avión. Es la única reserva de oro en el circo digital y es mía. No permito que nadie la toque. Parece que ese payaso ha decidido construir un nuevo avión. Espero que hoy no quiera arruinarnos el ánimo y no venga. Mira, esa es la construcción de la que hablabas. Honestamente, parece una especie de veranda donde se puede reunir con amigos y tomar té. Por cierto, él está allí ahora mismo. Vamos a preguntarle qué es. Ya te dije, es solo una habitación donde vivirá. ¿Es cierto que decidiste construirte una habitación separada? Sí, chicos. Hola. Finalmente encontré tiempo para hacerme una casa decente. Jax, dejar de hurgar en las cosas de los demás. Aquí había unos pantalones muy geniales. Creo que me los llevaré. ¡Está bien! De todas formas pensaba regalártelos. Espero que no vuelva aquí. No quisiera que robara algo más. Porque ya no me quedan cosas. Por cierto, si quieres, puedes venir a visitarme y tomamos té juntos. Finalmente, pude construir una habitación para mí. ¡Oh, no! ¡Kaufmo ha decidido visitarnos de nuevo! ¡Kaufmo! ¿Qué quieres de mí esta vez? Yo también quería ver qué es esa nueva construcción en nuestro circo. Por cierto, apareció un cofre detrás de mi faro. Y quiero ver qué hay allí. Pomni, ¿quieres venir conmigo? Sí, claro. Hoy no tengo nada que hacer y estoy lista para cualquier aventura. La verdad, no sé qué puede haber allí. Y es posible que esta aventura sea muy peligrosa. Aún no he llegado hasta allí. Me parece que es otro almacén que puso Jax para guardar sus zanahorias. Le encanta hacer eso. Entonces tendré que darle una lección porque no quiero que sus zanahorias... Por cierto, ya llegamos a este cofre. Vamos a ver qué hay dentro. Espero que no sea otra trampa y que no nos pase nada. Vaya, aquí hay un anillo mágico. Parece que alguien de nuestros amigos lo dejó. Puedes quedártelo si quieres. Nunca antes había visto un anillo así. Puede que sea mágico. Entendiste bien. Es un anillo mágico. Solo que no sé cuál es su propiedad. Vaya, ahora tengo un anillo mágico genial. Creo que iré a dárselo a Jax. Seguro que se pondrá muy contento cuando lo vea porque también le gustan las joyas como a mi amiga Ragata. Jax, tengo un regalo muy genial para ti. ¿Qué me has preparado? Muéstramelo rápido. Me encantan los regalos. Por cierto, los pantalones nuevos son estupendos. Los dejé en casa, luego te los mostraré. Entonces, ¿de qué hablabas? Tengo un regalo genial para ti. Cierto, me había olvidado de eso. Muéstramelo rápido. Tengo un anillo mágico que quiero regalarte especialmente a ti. Probablemente otorga mucha fuerza. Algo extraño está ocurriendo. Estoy empezando a encoger. Ajá. Quería darte una lección a propósito. ¿Qué voy a hacer ahora? Quiero volver a ser grande y fuerte. ¿Por qué me hiciste esto? Últimamente te has estado portando muy mal y decidí hacer algo con tu comportamiento. Sabía que estabas de acuerdo con ese payaso porque vi cómo se iba volando. No esperaba que cooperaras con él. No es tan grave. Te ayudaré. No te preocupes. Voy al circo a buscar a Kane. Ve rápido porque no quiero ser tan pequeño. Al menos ahora no robará más cosas ajenas. Espero que Kane lo ayude, aunque podría negarse. Kane, tengo muy malas noticias para ti. ¿Qué pasó ahora y por qué fuiste a buscar a ese payaso? Jax se volvió muy pequeño porque le regalé un anillo mágico. Espero que ese anillo lo tenga él porque ese payaso me lo robó hace poco. Toma esta poción y vuelve rápido con él. Y no me molesten más. Solo espero que Kane no se haya equivocado porque no quiero meterme en problemas. ¡Espera! Ahí está volando Kaufmo. Y parece que se llevó a Jax. Tengo que apurarme porque podría empezar a hacer experimentos con él. Jax es tan pequeño que no puede hacerle nada a ese payaso. Y ahora está en gran peligro. Sabía que este payaso planeó todo esto y quería burlarse de mí. ¿Por qué aún no puedo notar la trampa en sus palabras? Nunca he hecho cosas buenas, Kaufmo. ¿Dónde está mi amigo? Vi que te lo llevaste contigo. ¿Por qué lo hiciste? Solo quería domesticarlo. Pensé que era un pequeño conejo y no me di cuenta de que era nuestro amigo. ¡Estás completamente loco! Jax, ahora te ayudaré. ¡Hazme grande otra vez! Ese payaso casi me secuestra. Lo haré. Solo espera un poco. Necesito lanzar esta poción. Ya pensaba que me quedaría pequeño para siempre. Todo esto es culpa de ese payaso. ¿Cómo propones hacerlo? No lo sé, pero definitivamente idearé algo. Solo necesito un poco de tiempo. Creo que esto es mío. ¿Por qué planeaste todo esto? ¿Para qué hiciste esta broma? Simplemente no tenía nada que hacer y decidí gastarles una broma. Vamos a su laboratorio y tomemos algunas pociones. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Podría enojarse mucho con nosotros. Ya lo he hecho varias veces, así que tengo experiencia. Kaufmo, vete de aquí. No podrás detenernos. Ahora tomaré todas tus pociones. Apúrate. Nos ha estado observando todo este tiempo. Él no podrá hacer nada porque todas las pociones están aquí. Así que ahora podré darle una lección con tranquilidad. Nunca podrán atraparme porque soy el más rápido y fuerte de este circo. Espera. ¿Por qué lanzaron esa poción? ¿Cómo lograron llegar hasta mí? ¡Ajá! ¡Por fin logramos darle una lección a este payaso! Pensé que sería más difícil, pero todo sucedió tan rápido que ni siquiera noté cómo desapareció. Ahora podemos ocuparnos de nuestras cosas en paz. Mejor paseemos un poco por el circo y descansemos de las aventuras. Sí, sería bueno pasear y comer unas hamburguesas. ¡Hola, chicos! Mientras le dan like y se suscriben al canal, yo corro a casa a buscar una tarta. Kane dijo que ahora debemos ir a su fiesta. Tiene algún tipo de celebración relacionada con un asombroso circo digital. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién eres tú? ¡Me asustaste! Nunca te había visto antes aquí. No pareces muy amigable, la verdad. Espero que seas buena onda porque no quiero problemas. ¿Por qué no hablas? Eso me pone nerviosa. Espero que no estés tramando nada malo. Te advierto que tengo buenos amigos que siempre me apoyan. Mejor no me amenaces. Son unos chicos muy raros, ese payaso. Nunca lo había visto por aquí antes. Vamos a irnos de aquí y pensar qué podemos hacer. Miren este hermoso pastel que está aquí. Estoy segura de que a Kane le encantará. ¡Oh, no! Has cruzado todos los límites. Me asusté mucho. No deberías acercarte a mí así. Vamos, cuéntame quién eres. ¿Por qué me sigues y qué estás tramando? Mejor no te arriesgues a acercarte a mí o te irá mal. Por favor, no me toques. Parece extraño. Creo que escuché algún grito por aquí. Pumni probablemente vio su reflejo y se asustó del payaso. Es muy sospechoso que un pastel esté tirado justo en la entrada de la casa. Ella realmente ama los pasteles y nunca los tiraría así. Creo que algo pasó aquí y necesitamos averiguar qué fue antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué hacemos ahora? En la casa no hay rastros de Pumni ni de nadie. No quiero alarmar, pero creo que alguien la secuestró. Necesito ir urgentemente a ver a mi amigo Kane y explicarle toda la situación. ¡He oído que dijiste mi nombre! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pumni y por qué hay un pastel en el suelo? Si le hiciste algo, mi bastón irá directo hacia ti. No, no he hecho nada. Llegué y ella no estaba como si alguien la hubiera secuestrado. Imagina, por primera vez no pude secuestrarla porque alguien me adelantó. No, quizás esté en el baño. Deberíamos revisar. Sería incómodo si ella estuviera bañándose y nosotros irrumpimos en la casa. Pero bueno, no me opongo a averiguarlo. Así que vamos a mirar. Aunque no encontramos a nadie, no había nadie allí. ¿Y ahora qué hacemos? Ella ha desaparecido y ni siquiera sabemos dónde está. Tal vez alguien la secuestró y ni siquiera lo sabemos. Pero ¿quién podría haberla secuestrado justo bajo nuestras narices? Tú sabes bien que solo yo soy capaz de algo así. Estoy seguro de que fue Kaufmo quien lo hizo. Siempre nos arruina la vida a ti y a mí. También podríamos encontrar a Pumni. Vamos corriendo. Tal vez esté en la playa o haya caído en algún lugar y no pueda salir. Tenemos que revisar todo para asegurarnos de que todo esté bien. Dudo, mi amigo, que ella no pueda salir de algún lugar. Ella siempre puede salir de cualquier situación difícil. Pero a menudo necesita nuestra ayuda. Así que debemos averiguar qué pasó. Tienes que destruir a todos tus amigos y pertenecer solo a mí. Cumplirás todas mis órdenes. Ahora tu mente me pertenece solo a mí. Ve y encuentra a tus amigos. ¡No escaparán de mí! No les dejaré ninguna oportunidad y serán destruidos como ordenaste. ¡A tus órdenes! No duden de mí. Cumpliré cualquier orden suya. Incluso el mandato más terrible será cumplido solo por ti. Encontraré y castigaré a todos mis amigos. No se esconderán de mí. Ahora debo destruir a aquellos que alguna vez fueron queridos para mí. Lamentablemente, no puedo controlarme. Así que necesito cumplir la orden. Vamos a ver qué pueden hacerme. Y si pueden escapar de mí. No tienen ni una sola oportunidad de enfrentarme. Soy mucho más fuerte y peligroso que ustedes. Así que seguramente perderán. ¡Oh, Dios mío! Parece que tu intuición es muy buena porque acertaste. ¡Bomni! ¿Qué te pasó? Te hemos estado buscando tanto tiempo, pero algo no está bien contigo. ¿Será que tengo razón? Sí, amigo. Tienes razón. Ella está infectada y ahora no se controla a sí misma. ¡Oh, no! Necesitamos pensar rápidamente en cómo detenerla, pero ¿cómo? No podrán vencerme porque de todas formas les ganaré. Deténganse o les irá peor, lo prometo. No les permitiré escapar de mí. De todas formas les alcanzaré. No tienen oportunidad de ganar. Te equivocas. Siempre hay una oportunidad si crees en ella. Primero intenta alcanzarnos y luego habla de victoria. De todos modos, te detendremos y no permitiremos que te hagas daño a ti misma. Mejor asegúrense de que no les haga daño. Si los atrapo, definitivamente les haré daño. No piensen que los dejaré ir tan fácilmente. No les dejaré ninguna oportunidad de salvación. Te has vuelto demasiado malvada. Normalmente eres mucho más amable. Este hechizo te está afectando negativamente. Por favor. Ella no se controla ahora. Kaufmo está controlando su mente. Debemos encontrar la manera de detenerlo y no permitir que se apodere de Pomni. Todavía no hemos podido salvar a ninguno de nuestros amigos y dudo que podamos salvar a una chica. Pero si tú, señor genio, piensas en algo, estaré muy sorprendido. Pero necesitamos encontrar una manera de detenerla. Tenemos que ser muy cuidadosos, chicos. Vamos tras él y veamos de qué es capaz. Intentemos vencerlo. Miren, chicos. Ahí está él en el vestíbulo, parado en el escenario. En cuanto llegue a él, le arrancaré la nariz y los pies. ¿Cómo se atreve a tratarme así? Eso es totalmente anormal. Debemos ser cautelosos porque podría ser una trampa. Yo no arriesgaría entrar ahí, chicos. Definitivamente es una mala idea. Nuestros amigos fueron ahí y no volvieron. Claro que tengo la poción. Solo que olvidé cuál es cuál. Por alguna razón, no están etiquetadas y no recuerdo por los colores. Así que tendré que confiar en mi intuición. Lo siento, Pumny. Pero esto es por tu bien. No quiero hacerte daño. Solo quiero salvarte. Excelente. Parece que la poción realmente funcionó y ahora está aquí. Pero parece que todavía está bajo hipnosis y necesitamos ayudarla de alguna manera. Quizás deberíamos usar tu segunda poción. Creo que sí. Debemos usar la segunda poción y esperar que ayude. Ella está muy agresiva. Al parecer quiere escapar. Lo siento, pero no podemos dejarte ir porque podrías hacerte daño a ti misma. En cuanto salga de aquí, definitivamente les haré daño a ambos. No tienen ninguna oportunidad de detenerme. De todas formas, ganaré. Solo obedezco a mi amo. Él quiere que los destruya aquí. ¡Oh, lo siento! Sé que no te gusta la poción, pero no hay otra opción. Esta poción debería ayudarte. Necesitas volver a ser tú misma. Por favor, dime que esto ayudó porque no quiero perderte, Pomni. ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué estoy aquí y por qué tengo un sabor tan horrible en la boca como si hubiera bebido alguna poción desagradable? ¡Oh, qué alegría que hayas vuelto a la normalidad! ¿A qué te refieres con que he vuelto a la normalidad? Espera, chicos. Creo que recuerdo algo. Estaba corriendo a casa para tomar un pastel, pero no pude hacerlo porque cuando me acerqué a la casa, apareció él. Un payaso muy aterrador. Y realmente era espantoso. No tengo miedo de los payasos, pero este payaso me pareció realmente aterrador. ¡Oh, Dios mío! Miren, chicos, allí está ese payaso. Sí, él es el que me estaba siguiendo. Lo recuerdo perfectamente. Como pensábamos, es Kaufmo, el villano principal que no se puede derrotar tan fácilmente. Es muy astuto y usa tácticas traicioneras. Por lo tanto, necesitamos un buen plan. Nuestros amigos también querían hacer todo juntos, pero al final él se los llevó. No podemos dejarlo ir tan fácilmente. Debe pagar por lo que hizo. Si lo dejamos ir, pronto volverá de nuevo. Tienes razón. Si lo perdonamos por esto, seguirá haciendo lo mismo una y otra vez. Tenemos que darle una lección para que realmente sea castigado. Pero primero debo devolver mi amado pastel a su lugar. Cuando vimos el pastel en el suelo, entendimos que te habían secuestrado. ¡Amas demasiado los pasteles! ¿Tienen algún plan sobre cómo detener a este villano? Quizás simplemente le pedimos que no nos ataque más. Sé que no es la mejor idea, pero no tengo más. De alguna manera tenemos que detenerlo. Todavía me queda una poción de envenenamiento y si se la lanzamos, puede perder la conciencia. Si logramos que pierda la conciencia, no podrá resistirse. Es una idea excelente porque sé por experiencia que tu poción funciona. Todavía huelo a tu poción, así que al menos sabemos que será efectiva. De todos modos, tenemos que detenerlo hoy. Tenemos que ser muy cuidadosos, chicos. Vamos tras él y veamos de qué es capaz. ¡Intentemos vencerlo! Miren, chicos, ahí está él en el vestíbulo, parado en el escenario. En cuanto llegue a él, le arrancaré la nariz y los pies. ¿Cómo se atreve a tratarme así? ¡Eso es totalmente anormal! Debemos ser cautelosos porque podría ser una trampa. Yo no arriesgaría a entrar ahí, chicos. Definitivamente es una mala idea. ¡No tengas miedo! ¡Ya hueles a miedo! ¡No todo es tan malo como parece! ¡Quizás podamos encontrar a nuestros amigos aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Dudo mucho que eso parezca a nuestros amigos! ¡Chicos, necesitamos huir de aquí! No sé qué planea, pero definitivamente es algo malo. Les dije que no deberíamos entrar aquí. Es muy peligroso. Fue un gran error haber venido. Podemos sufrir mucho si no salimos de aquí lo antes posible. ¡Todos estamos asustados ahora! Chicos, necesito que encontremos acceso a la base de datos y me devuelvan mis conocimientos. Definitivamente lo haremos. Pero primero necesitamos saber cómo. No sé dónde está tu base de datos. Soy nueva aquí. En el próximo episodio debemos averiguar cómo restaurar tu memoria. Deberíamos apresurarnos con eso. Porque sin mis conocimientos hay poco que podamos hacer. A veces incluso olvido sus nombres porque me faltan conocimientos. Propongo que en el próximo episodio descubramos qué está protegiendo a ese enorme monstruo. Estoy segura de que guarda algún tesoro o a nuestros amigos. Definitivamente tenemos que averiguarlo. Por supuesto. Y ustedes, queridos espectadores, por favor denle like y suscríbanse al canal ahora mismo. Su actividad es muy importante para nosotros. Nos esforzamos por ustedes. Sí, sí, chicos. Denle like y suscríbanse. Es muy importante. Gracias por ver y nos veremos en los próximos emocionantes episodios. Adiós a todos. Bienvenidos a la Amazing Digital Circus. Hoy vais a descubrir qué ha tramado Kaufmo. Dale like y suscríbete al canal, queridos amigos. ¡Hola, Pomni! Tú también decidiste bañarte hoy en este lago. Sí, ¿cómo ves? Decidí mojar un poco mis pies. Por cierto, Pomni. Hoy te ves muy genial. Gracias, chicos. ¡Qué amables! Pero hoy nos esperaban problemas. El malvado payaso Kaufmo ideó un plan astuto. Quería deshacerse de nuestra querida Pomni. Y para lograrlo, decidió adoptar su apariencia. La transformación está completa. Ahora quiero quitarle la vida a Pomni. Por eso adopté su apariencia. ¡Ja, ja, ja, chicos! ¡Basta de salpicarme con agua! ¡Está bien, como tú digas! Estoy tan contenta de que hoy nos hayamos reunido todos para bañarnos en el lago. Y ustedes, chicos, no olviden darle like y suscribirse al canal. Vamos a conseguir muchos suscriptores y muchos likes en este video para que salgan nuevos videos más a menudo. Mientras tanto, nosotros seguiremos nadando y divirtiéndonos aquí. Sí, me gusta mucho esto, Kane. Chicos, ¿no creen que ya hemos estado nadando demasiado tiempo? Propongo que cada uno vuelva a su casa y se ocupe de sus cosas. ¡Gran idea! Tengo muchas cosas pendientes por hacer. Estoy de acuerdo. Yo también tengo cosas importantes que hacer, como comerme un par de cajas de zanahorias. Vete ya a comer tus zanahorias antes de que no sepamos dónde ponerlas más. ¡Crecen por todas partes como maleza! Las zanahorias no son maleza. Bueno, yo ya me voy. Está bien. No llamaré maleza a las zanahorias. Solo asegúrate de no hartarte de ellas o luego no podré sacarte de tu madriguera. ¡Yo iré a disfrutar de los juegos mecánicos! ¡Nos vemos, Pomni! Chicos, ahora mismo me dirigiré al circo porque quiero mostrarles una increíble atracción que construí. Nunca han visto algo así porque es la atracción más peligrosa y divertida de este circo digital. Chicos, miren qué grande y hermoso es este circo. Ahora les mostraré lo que hay dentro. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo soy tú. Me parezco mucho a ti. Mira, nos vemos iguales. Chicos, miren. Realmente nos parecemos. Aquí estamos una al lado de la otra. Tan similares como dos engranajes. Escriban en los comentarios quién de nosotras es más bonita. Creo que mis ojos son más dulces. ¿Qué dices? ¡Claro que soy más bonita! Tú no eres bonita. Todos me elegirán a mí. ¿Cómo que no? ¡Tú eres la fea! ¡Yo soy la más bonita del mundo porque soy Pony! Retira lo que dijiste. Siempre he sido la más bonita y así seguiré siendo. ¡Y nadie puede discutirlo! ¡Eres horrible! ¡Tienes unos cascabeles en tu gorro que son una herrumbre total! ¡Ya está! ¡Tu fin ha llegado! ¡Ahora haré tu vida muy amarga! ¡Y llorarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Solo hablar? ¿Ya te asustaste de mí? ¿No puedes hacer nada más? ¡Estoy muy sorprendida, chicos! ¡Miren cómo se parece a mí! Realmente como si fuera mi copia. ¡Toma este regalito, mi belleza! ¡Ay, qué es esto! ¿Por qué me siento tan mal? ¡Chicos, qué me pasa! ¿Por qué de repente me siento tan mal? Oh, chicos, necesito entrar al circo para sentarme porque me siento muy mareada. ¿Qué has hecho? ¡Hice lo que quería! Uf, finalmente me senté en esta silla, pero no me siento mejor. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me atas? ¡No me ates! ¡Yo no te he hecho nada! ¡No, por favor! ¡No te lleves mi pastel ni mi pez favorito que está en mi mesa en casa! ¡Ya te até tan fuerte que ni con la ayuda de tus amigos podrás escapar! ¡Por favor, suéltame! ¡Soy la inocente y adorable Pumni! ¡Quédate quieta aquí y no te muevas! ¡Yo iré a hacer cosas muy importantes y el resultado no te gustará! ¡Ayúdeme, por favor, ayúdeme! ¡Bien, chicos! La Atei ahora no podrá salir de ahí y estorbarme. Ahora iré a donde están sus amigos y llevaré a cabo mi plan sin que sospechen que yo soy Kaufmo, el malvado payaso. Hoy trolearé a todos los amigos de Pumni. Sí, será un troleo muy divertido y ni siquiera se lo esperan. Así que prepárense, chicos. Hoy será el día más divertido de sus vidas y la de ellos porque nunca volverán a ver algo así. ¿Dónde está su amigo rojo? ¿Cómo se llama? ¡Claro, Kane! Chicos, miren. Creo que lo veo allá en la cima de aquel edificio. ¡Qué interesante lo que está haciendo! Bueno, chicos. Ahora necesito ir a la casa del conejo Jax. Espero estar yendo en la dirección correcta y que realmente esté en casa porque realmente quiero hacerle una broma. Hola, Jax. ¿Qué haces con ese gran telescopio? ¡Hola, Pumni! Estaba ajustando el telescopio y justo quería mirar hacia el circo para espiar qué estabas haciendo allí. ¿Por qué hiciste eso? Espiar está muy mal. Espero que no hayas visto nada. ¿Y si me estuviera cambiando de ropa y me hubieras espiado? ¡No te preocupes! ¡Todavía no lo había ajustado! ¡Aléjate de ese telescopio! Si lo sigues usando, lo tomaré y lo romperé. Está bien, está bien, Pumni. Tranquila, no lo volveré a hacer. De hecho, vine a contarte algo. Dime, estoy muy interesado. Bueno, Kane dijo que no le gustas. Que tienes los dientes muy amarillos. Además, tus orejas son largas y eres tan delgado como una vaina de guisantes. ¿Qué se ha creído ese Kane? Kane, ¿cómo se atreve a hablar así de mí? Pues él tampoco es guapo. Tiene dientes como los de un cocodrilo y ojos como los de un pez. Sí, dijo tantas cosas desagradables sobre ti que mis orejas se enrollaron como un rollo. Y también dijo que me dará un regalo para mi cumpleaños. Pero a ti no. Oh my gosh, no sabía que era tan travieso. En su cumpleaños le daré una zanahoria podrida. Estoy tan enojado que hasta rompí una ventana. Eso está bien. Tengo una idea. ¡Necesitamos castigarlo! Sí, sí. Por esas palabras, definitivamente necesitas ser castigado. Pagará por llamarme feo y decir que tengo los dientes amarillos. Por cierto, tus dientes son realmente amarillos. Pumni, de ti no me ofende escuchar eso. Pero Kane no puede salirse con la suya. Tengo una idea. ¿Tienes una pera de boxeo? ¿Y qué planeas hacer? ¿Ahora voy a entrenar con esta pera de boxeo? Mi objetivo es aprender a luchar profesionalmente para ganar en una pelea contra Kane. Oye, esa es una gran idea. Ni siquiera pensé que pudieras idear estrategias tan inteligentes. Pensé que solo sabías comer zanahorias. La zanahoria me da mucha fuerza. Así que ahora voy a entrenar. Y tú, Pumni, ve a dar un paseo. Está bien. Mientras tanto iré a ver a Kane y le diré que también se prepare para el duelo contigo. Dile que perderá con el primer golpe. ¡Excelente, chicos! ¡Mi malvado plan funcionó! Ahora el conejo está muy enojado con Kane y piensa que es muy malo y no le gusta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gigi, mi broma fue un éxito! Ahora me dirijo a donde debería estar Kane y le diré información falsa de que el conejo también lo odia. Espero, chicos, que mi plan definitivamente funcione y pueda separar a todos en este circo digital. ¡Hey, Kane, baja! ¡Ay, me caí y me dolió! ¡Hola, Pumni! ¿Para qué viniste? ¿No ibas a pasar el rato en el circo? Sí, ya volví. Tengo algo que contarte. Bueno, ¿y qué? Habla rápido. En realidad, tengo malas noticias para ti. Subamos arriba y te contaré. ¿Qué clase de mala noticia? No me gustan las malas noticias. Cuéntame rápido. La última mala noticia fue cuando me pusieron mal un diente. Desafortunadamente, tengo una noticia aún peor para ti. ¡Vamos, no te demores! ¡Habla! ¿Ves aquella casa de conejo en la distancia? Sí, la veo. Justo ese Jack se está saltando cerca de ella. ¡Pues bien! ¿Sabes qué dijo? ¡Dori que te ganará en una pelea! ¡Ese conejo cruzó todos los límites! ¿Cómo puede decir algo así? Si soy el más amable de todos los Cakes. ¡De acuerdo! Se ha vuelto muy extraño últimamente. Me dijo que quiere pelear contigo. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¡Quiere pelear contigo! Así que no debes retroceder. Debes ir hacia adelante. Tienes que pelear contra él también y ganarle. Entonces, ¿qué debo hacer? Mira, tengo una idea. Necesitas desarrollar músculos. Tengo un método. Simplemente debes correr constantemente por las escaleras. Así tus músculos se fortalecerán y serás fuerte como un verdadero ninja. Sí, sí, sí. ¡Qué buena idea! Siempre quise ser musculoso y fuerte. Especialmente ahora que tengo un enemigo. ¡Entrena a correr rápido para huir del conejo! ¿Qué? ¿No crees que pueda ganar, Pumni? ¡Qué va! Es solo una broma. Por supuesto que ganarás. En resumen, ¿te gustará este entrenamiento? Entrénate sin parar y seguro que te pondrás más fuerte. ¡Yo me voy! ¡Adiós, Pumni! Gracias por la ayuda. ¡Nos vemos! ¡Hola, chicos! ¡Lo logré todo! Logré engañar a ese Kain rojo. Ahora él piensa que el conejo quiere pelear con él. Literalmente. Hace 10 minutos eran los mejores amigos y ahora se han convertido en enemigos. ¡Mi plan funcionó! ¡Ja, ja, ja! Chicos, escriban en los comentarios lo genial que soy y pongan un like a este video si finalmente quieren ver el enfrentamiento entre Jax y Kain. ¡Y Jax! Voy hacia ti con malas noticias que te sorprenderán mucho. Pumni, finalmente has vuelto. ¿Y qué noticias traes? ¿Qué te dijo Kain? En resumen, dijo que te vencerá en el enfrentamiento muy fácilmente. Míralo allí corriendo y entrenando por la escalera. Pronto crecerán tanto sus músculos que no podrás enfrentarte a él. Creo que no se está entrenando para pelear conmigo, sino para huir rápidamente como un verdadero cobarde. ¡No sé! Tal vez peleará usando solo sus piernas. ¡Mira qué fuertes y musculosas las tiene! ¡Puede ser! Mi oponente es realmente fuerte, así que debería prepararme mejor. ¡No te preocupes! ¡Mostraré quién es el jefe y el más fuerte aquí! ¡No tengo miedo en toda mi vida! Bueno, sí. Deberías entrenar más para asegurarte de ganar. ¡Ve a golpear tu saco de boxeo! Y yo iré a preparar el lugar para tu pelea con Kain. ¡Excelente! No saben que he planeado todo. Mi plan va según lo planeado y hasta ahora todo va bien. Les haré una verdadera pelea y se pelearán por mi culpa. ¡Nunca más se reconciliarán! ¡Ja, ja, chicos! ¡Miren! Organicé un enfrentamiento entre estos chicos confiados. ¡Miren qué gran ring construí! Ni siquiera sospechan que soy el único culpable y ninguno de ellos se ha insultado. Mientras la verdadera Pomni está atada, ¡organizo peleas entre sus amigos! ¡Interesante ver cómo terminará esto! ¡Y quién ganará! ¡Bien, chicos! ¡Espero que estén listos para esta tan esperada pelea! ¡Jax y Kevin ya están listos para pelear! ¡Ya se han calentado y la pelea comenzará en cualquier momento! Pomni, ¿cuándo va a empezar esta pelea? Mis puños ya están picando. Quiero aplicar algunos de mis movimientos no en el saco de boxeo, sino en el cuerpo de Kain. ¿Kain, estás listo para pelear? ¡Sí! ¡Estoy listo! Mis piernas están calientes después de horas de entrenamiento. Y mi oponente volará del ring después del primer golpe. ¿Qué dijiste, Kain? ¿Yo soy más fuerte que tú? Me comí 10 kilogramos de zanahorias antes de nuestra pelea. Es tu fin. ¿Están listos? Uno, dos, tres. Chicos, miren, no simplemente se lanzaron instantáneamente el uno al otro. Miren cómo pelean rápidamente en el ring, se golpean cada segundo y no se dan tregua. Te venceré, pide clemencia. ¡No! Ganaré esta pelea, tu derrota está cerca. Es interesante quién ganará entre ellos, porque en realidad ni siquiera yo lo sé. Chicos, escriban en los comentarios qué les parece esta pelea, porque creo que es increíblemente épica. Eres tan débil, Jax. Tienes brazos tan delgados. Y tú tienes dientes tan grandes, pero ni siquiera puedes usarlos. De lo contrario, te tragarás tus propios ojos. ¡Chicos! ¡Qué bien que ni siquiera sospechan que no soy la verdadera Pumny, sino el payaso Kaufmo que los separó a propósito! ¡Chicos, dale! Espera un momento, Kain. Algo no cuadra aquí. Pumny nunca fue tan malvada. Sí. Yo también lo noté. Por lo general, ella nos separaba en cualquier pelea y nos prohibía pelear. Y ahora está feliz y hasta nos construyó un ring para el enfrentamiento. ¿Por qué estamos peleando contigo en primer lugar? Bueno, dijiste que soy feo y que ganarías en el enfrentamiento. Lo vi en tu desafío. ¿Cómo? En realidad fuiste tú quien dijo que soy feo y que tengo dientes amarillos y quieres retarme a pelear. Bueno, en realidad eso me lo dijo Pumny. Y a mí también me lo dijo Pumny. Así que algo no cuadra aquí. Parece que algo interesante está a punto de empezar. Pumny, ven aquí. ¿No quieres contarnos algo? Chicos, ni siquiera sé qué contarles. Déjenme contarles un chiste gracioso. Ahora nosotros te contaremos un chiste gracioso sobre la payasa que arrojaron al lago. ¡Miren! Detrás de ustedes hay una zanahoria gigante. Ah, ¿en serio? ¿Dónde? No veo nada. Rápido. Debemos alejarnos de ellos. Lo más importante es que no nos alcancen. Tenemos que correr lo más rápido posible hacia mi escondite. Detente, Pumny. Debes contarnos todo. Chicos, parece que me descubrieron. Necesito salir de aquí antes de que la verdadera Pumny se libere y me bloquee el camino. Necesito subirme rápidamente a mi vagoneta. Así, abro el cofre, tomo la vagoneta y me voy. Detente, Pumny. Por favor, detente. Chicos, parece que logré escapar de ellos y salir impune. Como siempre. Lo importante es que no me alcancen en otra vagoneta porque había muchos en el cofre. ¡Ja, ja! Miren, parecen haber caído de la vagoneta porque está yendo vacía. Esto es muy extraño. Así que, chicos, felicítenme en los comentarios porque mi plan funcionó y pude irme casi sin ser vista. Oh, cómo me duele la cabeza. Hola, Pumny. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Sí, ¿cómo te moviste tan rápido? Chicos, tengan cuidado. Aquí anda una Pumny falsa que puede hacer travesuras. Imaginen, me ató y me dio alguna poción. Sí, parece que realmente no era la verdadera Pumny. Nos engañó. Vamos a atraparla ahora mismo. ¡Vamos! Esa es una excelente idea. Definitivamente la alcanzaremos. Seguro que lo haremos, chicos. Tomen una vagoneta y vámonos. ¡Uy! ¡Qué rápido estamos yendo! Después de la poción que me dio la falsa Pumny, ¡me da vueltas la cabeza! No te preocupes, Pumny. Pronto llegaremos y definitivamente encontraremos a tu agresora y la castigaremos. Oye, Pumny. ¿Por qué estás yendo junto a Cain? Quiero ir junto a ti también. Bien. Ahora disminuiré un poco para que puedas alcanzarme. ¡Cuántos esqueletos hay en este túnel espeluznante! ¡Sí! Es aterrador aquí. Imagina lo espantoso que sería si no hubiéramos descubierto que Pumny no era real. ¡Sí! Es horrible. Habríamos peleado y nos habríamos odiado durante muchos años. Realmente no entiendo de dónde salió. ¿Y por qué se parece tanto a mí? ¡Me parece que está embrujada! O simplemente tiene un disfraz muy bueno. Creo que realmente está embrujada porque sus voces son iguales. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Ya casi llegamos! ¡Espero que la verdadera Pumny esté en esa casa! Sí, finalmente llegamos. Pero perdimos a nuestro amigo Jax. ¿Dónde lo perdimos? ¡No lo veo en ningún lado! Debería haber venido con nosotros en la vagoneta. Espero que la falsa Pumny no lo haya encerrado en una jaula. Mira, allí está corriendo en la distancia. Probablemente simplemente se cayó de la vagoneta. ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Está saltando entre los árboles! ¡Nunca vi a un conejo saltar entre los árboles! Quizás está mutando y pronto se convertirá en una ardilla. ¡Me encantaría ver eso! ¿Y ustedes, chicos, querrían que el conejo se convirtiera en ardilla? ¡Escriban en los comentarios! Chicos, llegué. Perdón por llegar tarde. ¡Por llegar tarde y asustarnos! ¡Aquí van un par de cachetadas! ¡Ay, eso duele! ¿Y qué? ¡Pumny no está aquí! ¿Qué vamos a hacer ahora si no está aquí? ¡Nunca la encontraremos porque el territorio del circo digital es muy grande! No tengo ninguna idea. ¿Quizás deberíamos intentar atraerla con zanahorias? ¡Sólo tú amas las zanahorias aquí! En resumen, chicos, prometan que en el próximo episodio la atraparán y la castigarán. O mejor aún, me la traerán para que... ¡Hable con ella cara a cara porque le guardo un gran rencor! ¡Y ahora vayamos a mi circo! ¡Sí, sí, vamos! Chicos, miren, ¿ustedes también ven esto? Es un gigante. ¡Increíble! ¡Es realmente gigante! ¡No me gusta nada! ¡Vamos! ¡Vamos hacia mi casa! Busquemos refugio porque este monstruo podría aplastarnos si se dirige hacia nosotros. ¿Seguro que lo vieron? Porque me parece que es alguna ilusión. ¡Sí, también lo vimos! ¡Es muy espeluznante! Probablemente el payaso haya hecho esto. ¡Sí, también lo creo! Pero detengámonos. En el próximo episodio atraparemos a ese payaso. ¡Sí, chicos! En el próximo episodio atraparemos a la falsa Pumny y la castigaremos. Así que denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten cómo les pareció este episodio. Bueno, con ustedes estuvo su querida Pumny. ¡Hasta luego! Bienvenidos al asombroso Circo Digital. El episodio de hoy será increíblemente interesante. Han ocurrido nuevas actualizaciones en nuestro mundo y han aparecido nuevos problemas. ¡Sí, chicos! Kaufmo ha ideado un nuevo y espantoso plan para destruir el... Por favor, no olviden darle like y suscribirse al canal. Este espectáculo es posible gracias a ustedes. ¡Dios mío! ¡Qué día tan maravilloso! He escuchado que hay una nueva actualización. Nos han añadido una piscina al mundo. Y no solo una piscina, sino también muchas otras actualizaciones. Estoy de acuerdo. Es una noticia maravillosa. Espero que no haya nuevos villanos aquí. Bueno, vamos a empezar ahora mismo y probar esta piscina. Por cierto, chicos, escriban en los comentarios si saben nadar. ¡Yo recién aprendí! ¿Qué? ¡Realmente no sabías nadar! ¡Pero en los episodios anteriores nadabas perfectamente! ¡Superabas todas las dificultades como una verdadera maestra! Chicos, es verdad que no sabía nadar, pero aprendí en el asombroso Circo Digital. ¡Miren esta hermosa creación! ¡Sí, chicos! ¡Nos han añadido nuevos y adorables animales! ¡Guau! ¡Eso es genial! Siempre quise tener un perrito. Espero que podamos encontrar un perrito, porque no quiero tener una llama. ¡Escupen y son demasiado grandes! ¡Eso creo yo! ¡Ni se te ocurra conseguir un perrito! Sé que les gusta cazar conejos y no quiero eso. No necesito más problemas. Así que vamos a quedarnos con la llama. ¡Oh, chicos! ¡Decidamos más tarde qué haremos! Por ahora, tenemos una piscina increíble que debemos probar. Estoy segura de que será mucho más interesante que el lago. No creo que la piscina sea realmente más interesante que el lago. Creo que muchos preferirán nadar en el lago al aire libre y no en una piscina. Pero en la piscina el agua es mucho más segura y limpia. ¡Exactamente de eso te hablo! ¡La claridad del agua es esencial! ¡No quiero nadar en agua sucia! Especialmente ahora que también hay peces en el lago, los agregaron en la actualización. Ten cuidado, no quiero que te lastimes. Pero a mí también me gusta más la piscina porque tiene un trampolín. ¡Dios mío! Esto es realmente maravilloso. Siempre soñé con una actualización así. Es algo nuevo y me gusta que lo hayan añadido. ¡Ahora podemos divertirnos y pasar el tiempo aquí! ¡Espero que no haya nuevos villanos hoy! Tengo el presentimiento de que pronto sucederá algo malo. Por alguna razón, siempre que nuestra serie comienza bien, termina mal. Todo estará bien. ¡No te preocupes! Aquí añadieron un acuario genial, pero desafortunadamente todavía no hay peces. Probablemente en las próximas actualizaciones aparecerán peces. ¡Oh, chicos! Creo que lo usarán para espiarlos. No me gusta cuando hay lugares donde pueden espiarte. Espero que tengas razón. ¿Espiarlos? Sí, no voy a espiarlos porque tengo mis propios asuntos. No me interesa espiar a Kane y Pomni. Prefiero comer zanahorias. ¿A dónde vas, Kane? ¡Chicos, iré por bebidas frías! ¡No se preocupen! ¡Volveré pronto! ¡Seré rápido! Pero, chicos, necesitamos bebidas frías porque hace demasiado calor afuera. Tomaré sus bebidas favoritas. ¡No se preocupen! ¡Tráeme una bebida de zanahoria! Debe estar en algún lugar de mi nevera. Solo recuerda, amo la bebida de zanahoria. ¡Es lo mejor! ¡Claro que te encanta porque eres un conejo y ustedes aman las zanahorias! Bien, ahora solo tenemos que esperar a Kane y esperar que nada malo suceda. ¡Jax! ¡Oh, no! ¿Cómo podría pensar algo malo de una belleza como tú? Pero, en serio, quería invitarte a una cita desde hace tiempo, pero hoy simplemente no pude. ¡Oh, no! ¡No! ¡Sé que estás tramando algo! ¡Cada vez que acepto tus citas, haces algo malo! ¿Y por qué no me invitaste a una cita antes? ¿Qué te lo impedía? Siempre estaba Kane cerca. Me daba vergüenza invitarte a una cita delante de alguien. Podría haber parecido raro o podrías haberme rechazado. No sé si te gusto o te gusta otro. Bueno, ¿sabes? Eres un chico bastante bueno. Y no me negaría a salir contigo en una cita. Solo con la condición de que no vuelvas a quitarme los pantalones ni a burlarte de mí. ¡No me gusta que se burlen constantemente de mí! Así que si te conviertes en un buen chico y me tratas bien, entonces estoy de acuerdo. ¡Parece un sueño! No puedo creer que realmente hayas aceptado ir a una cita conmigo. ¡Esto no es un sueño, Jax! Realmente acepto salir contigo en una cita si eso es lo que quieres. Tal vez realmente podamos gustarnos el uno al otro. ¡Espera! ¿Qué estás tramando? ¡Detente! ¡Detente! ¡No entiendo qué estás haciendo! ¡Te advierto que estoy seria! ¡Detente! ¡Realmente me besaste! Bueno, sabes, incluso me siento incómoda después de eso. Es demasiado rápido para mí. Lo siento. Simplemente no pude contenerme delante de una chica tan hermosa. Realmente me gustas. Eres muy dulce. Pero no le cuentes a nadie sobre nosotros todavía. ¡Oh, chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Se ven raros! ¡Parecen misteriosos! ¿Qué están tramando? ¡Vamos, cuéntenme! Traje bebidas deliciosas. Así que elijan y divirtámonos. ¡Oh! ¡Saben! Creo que iré a casa por ahora. Me han surgido asuntos de repente. ¡De verdad! Chicos, sigan sin mí. Me uniré a ustedes después. ¡Qué extraña! ¡Oh, no, chicos! Ni siquiera entiendo lo que acaba de pasar. Jax me acaba de besar. Pero eso está completamente mal. Soy una persona real. Y él es solo un personaje. No estamos destinados a estar juntos. ¿Y si vine aquí para estar con él? Quizás por eso llegué a este mundo. ¿Quieren decir que vine aquí para estar con él? O sea, llegué a este asombroso mundo digital y no he podido salir en más de una semana. ¿Y todo por él? Él siempre bromea sobre mí y de alguna manera me humilla. Pero a pesar de todo eso, me gusta. Y es bastante lindo. No entiendo qué está pasando ni qué quiere este mundo de mí. Estoy segura de que no le gustó y solo decidió burlarse de mí de esta manera. ¡Pomni! ¡Ven a pasear! ¡Ya te estamos esperando! ¿Dónde te metiste? Te fuiste tan de repente que me asusté. Pero si de casualidad te ofendí... ¡Por favor, perdóname! ¡No quería lastimarte! No, no. Todo está bien. No estoy ofendida contigo. Solo fue inesperado. Fue realmente muy inesperado. Por eso me desconcerté. No te preocupes. Todo está bien. Vamos a dar un paseo. ¡Ustedes son unos extraños, chicos! Me parece que están escondiendo algo de mí. Algo claramente sucedió mientras yo estaba buscando las bebidas. No, no. No pasó nada. Todo está bien. No te preocupes. Solo que él bromea un poco y yo no entiendo sus bromas. ¿Cómo podrías siquiera pensar que te ocultaríamos algo? No vamos a esconder que nos gustamos. Oh, ¿realmente acabo de decir eso en voz alta? Sí. Realmente lo dijiste en voz alta. Kane, por favor, solo no le digas a nadie que nos gustamos. Fue accidental. Él me besó y eso me desconcertó. ¡Oh, chicos! ¡Ha surgido una chispa entre ustedes! ¡Eso es maravilloso! Ustedes son unos extraños, chicos. Me parece que están escondiendo algo de mí. Algo claramente sucedió mientras yo estaba buscando las bebidas. Vamos, chicos. Cuéntenme qué pasó entre ustedes. No, no. No te atrevas a hacer eso. Aún no estamos saliendo. Solo acepté una cita. Tendrás que ir al dentista si le cuentas a alguien lo que te dije. ¿András? Fue un error contárselo. Ahora seguramente se lo dirá a todos. Tenemos que atraparlo rápido antes de que le cuente a todos. Parece que está corriendo hacia nuestra vía de tren que construimos. Ya me lo imaginaba. Tenemos que atraparlo rápido para que no le cuente a nadie. ¿Por qué le dijiste que estamos saliendo si aún no lo estamos? ¿Cómo que tu amigo? Si acabamos de besarnos. Que nos hayamos besado no significa nada. ¡Fue accidental! Además, fuiste tú quien me besó, no yo a ti. Así que no cuenta. Pero, de todas formas, no deberías haberle contado a todos. Se ve muy extraño. Sí, sí, chicos. Ya le estoy contando a absolutamente todos que incluso se besaron. Gracias por recordármelo. ¡Vas a tener problemas cuando te atrapemos! ¿Realmente crees que vas a contarle a todos y te dejaremos ir? ¡No le cuentes a nadie! No, no, chicos. Ya voy a contarle a todos. Ustedes están tan lejos que ni siquiera me ven. ¿Realmente creen que podrán atraparme? La verdad, ya me estoy aburriendo con ustedes. Si te alcanzamos, no tendrás tiempo de pensar en nada más. Te contamos esto como a un amigo y tú decidiste contárselo a todos. Tienes razón. No puedo permitir que él se entere. Ya no lo haré. Está bien, está bien, mis amigos. Ya no le contaré a nadie. Estoy de acuerdo. ¿Realmente van a golpear a su mejor amigo? ¡Claro que lo haremos! Te pedimos que no le dijeras a nadie y decidiste bromear sobre nosotros. Es realmente importante. No debes contárselo a nadie. Y no te atrevas a besarme aquí de nuevo. Dios mío. Chicos, me temo que ahora no es momento para besos. Miren, ahí está Kaufmo. Dudo que esté aquí para que lo besemos. ¿Qué hacemos ahora, chicos? ¿Realmente estás preguntando qué hacer? Creo que la única solución correcta en esta situación es salir corriendo de aquí. Rápido, chicos. Tenemos que huir. No podemos caer en sus manos. ¿Qué día tan inusual hoy? No entiendo. Primero me besan sin mi consentimiento y luego me persiguen y quieren secuestrarme. Parece que hoy me puse una camiseta de mala suerte. ¿Qué camiseta? Si no tenemos ropa aquí, esto es un mundo digital y solo tenemos modelos. Bueno, si ese villano nos alcanza y ni siquiera tenemos modelos, será aún peor. Por favor. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de qué hacer? No podemos simplemente huir de él. Corran, chicos. Yo lo detendré. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No tú! ¡Oh! Estos son malas noticias. Parece que va a llevarse a Jax. Necesitamos ayudarlo a escapar, pero no sé qué hacer. No podemos vencer a Kaufmo. No te preocupes. Definitivamente lo salvaremos. Solo necesitamos un plan. Creo que lo usará como cebo para atraparnos. Podemos usar eso a nuestro favor y salvar a nuestro amigo. Ya no es solo un amigo para mí. Creo que se ha convertido en algo más que un simple amigo. Bueno... ¡Claro que no lo dejaremos! ¡Porque es nuestro gran amigo! Para ti, entiendo que ya no es solo un amigo. Pero igual lo salvaremos. Tengo una idea. Estoy seguro de que funcionará. Vale, chicos. Escucharé la idea y tomaremos una decisión. ¡Debo salvar a Jax a cualquier precio! La idea es que tenemos que infiltrarnos en su guarida. Tiene que estar por aquí en alguna parte porque él corrió hacia aquí y luego desapareció. Creemos que esconde a nuestro amigo en algún lugar aquí y debemos encontrarlo. No te preocupes. Definitivamente lo salvaremos. Solo necesitamos un plan. Creo que lo usará como cebo para atraparnos. Podemos usar eso a nuestro favor y salvar a nuestro amigo. Ya no es solo un amigo para mí. Creo que se ha convertido en algo más que un simple amigo. ¡Claro que no lo dejaremos! ¡Porque es nuestro gran amigo! Para ti, entiendo que ya no es solo un amigo. Pero igual lo salvaremos. ¡Tengo una idea! Vale, chicos. Escucharé la idea y tomaremos una decisión. ¡Debo salvar a Jax a cualquier precio! Creo que está en algún lugar por aquí. Probablemente lo tenga retenido abajo. Pero por favor, sé cuidadosa. No necesitamos más heridos. Si nos atrapa a nosotros también, nadie podrá salvarnos. Tienes razón. Debemos ser cuidadosos. Chicos, si este video consigue muchos likes, llamaremos a Ragada. Creo que con ella tendremos muchas más posibilidades de vencerlo. Sí, pero primero tenemos que enfrentarnos a un obstáculo de láseres. No sé cómo, pero tenemos que pasarlos. Cueste lo que cueste. Me arriesgaré porque Jax ya se arriesgó por nosotros y no quiero perderte. Así que yo iré adelante. No, yo iré primero porque no quiero perderte a ti. Eres una persona y tu vida es muy valiosa para nosotros. Así que permíteme ir adelante. Pero seamos muy cuidadosos. Dice que sé lo que nos espera. Pero lo importante es no perder el entusiasmo. No olviden que nuestros espectadores están con nosotros y nos apoyan. Además, tenemos que hacerlo por nuestro amigo. Estoy de acuerdo. Él definitivamente habría venido a ayudarnos si lo necesitáramos. Lo principal es mirar por todas partes para no pasar por alto a nuestro amigo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nunca lo encontramos antes? Parece que apareció solo con la última actualización de hoy. Al parecer, con la actualización de hoy aparecieron muchas cosas. Debemos ser cuidadosos porque no sabemos qué tipo de actualización se hizo. Solo sé que añadieron algunos obstáculos, una piscina y un par de atracciones. Pero el resto, no lo sé. Espero que ese villano no se haya vuelto más fuerte con la nueva actualización. Sí. Probablemente sea la entrada a su cueva. Pero debemos entender que su cueva es enorme y esto podría ser solo una pequeña parte de ella. ¡Está en algún lugar cercano! ¡Vamos rápido! Siento que hoy lo liberaremos y todo estará bien. No vamos a permitir que desaparezca y nos deje. Además, todavía me debe un beso. Lo recuerdo perfectamente. ¡Oh! ¡Un beso! Es una buena motivación para ti para liberarlo. Me parece que estamos yendo en círculos. ¡Dios mío! ¡Qué alegría verte! Pensamos que no te veríamos más. Vamos, necesitamos salir de aquí rápidamente. Podremos celebrar y besarnos después. Muchas gracias por salvarme. Sentí como me atrapó. Pero por alguna razón me dejó aquí y se fue. Así que chicos, seamos cuidadosos. ¡Mi querido amigo! Si no hubiéramos estado aquí, nunca habrías podido salir. Kaufmo se ha vuelto mucho más inteligente y ahora usa láseres para protegerse. ¡Esa actitud me gusta mucho más! Tengan cuidado, porque siempre soy yo quien cae en estos láseres. Aún no estoy acostumbrada al control en este juego, así que es difícil para mí estar aquí. Si te vas de nuestro circo digital, me pondré muy triste porque yo... todavía no puedo decirlo, pero definitivamente estaré muy triste si te vas. ¿Quizás no te vayas? Mi querido conejito, me encantaría quedarme, pero no puedo. Soy una persona real y tengo una vida real. Oh, si te vas, será muy triste. Pero de todos modos, es tu decisión, así que no podemos interferir. Eres nuestra amiga y apoyaremos cualquier decisión que tomes. Gracias. Eso significa mucho para mí. Parece que Kaufmo no está por aquí. Eso es muy bueno. No te preocupes. Seguramente se nos ocurrirá algo y lo venceremos en el próximo episodio. No permitiré que siga secuestrando a mis amigos. Eso no está bien. Sí, si lo veo, no le dejaré ninguna oportunidad. Queridos y amados espectadores, por favor, den like y suscríbanse al canal. Nuestro show existe gracias a ustedes y nos esforzamos mucho. Espero que hayan disfrutado este episodio. Sí, sí, chicos. Asegúrense de dar likes y suscribirse. Adiós a todos. ¡Dios mío! Tengo excelentes noticias. Ragata ha venido a visitarnos. Ella ha encontrado tiempo y ahora jugará con nosotros. Oh, chicos, estoy tan feliz de verlos. He oído mucho sobre ti, Pomni. Eres una persona real que terminó en el increíble mundo digital. Es una historia increíble. Pero, chicos, me voy a casa rápido. Luego les explicaré. Yo también me voy a casa por ahora. Necesito terminar de construir mi ferrocarril. ¡Nos veremos pronto, chicos! Genial. Entonces nos quedamos tú y yo, Jax. ¿No te parece extraño que Ragata acaba de llegar y ya se ha ido corriendo? Tengo la sensación de que está tratando de ocultarnos algo. ¿Ragata está tratando de ocultarnos algo? Escucha, podemos averiguarlo. Después de todo, ella vive en tu casa. Estoy de acuerdo. Necesitamos seguir a Ragata. Mis amigos digitales, pongan me gusta y suscríbanse al canal ahora mismo. Hoy descubriremos qué secreto nos está ocultando Ragata. Sí, sí, chicos. Cuantos más me gusta y suscripciones, más videos geniales podremos hacer. Quizás podamos invitar a algunos más de nuestros amigos al video. Podemos llamar a Kinger, Zubel y Gangle. ¡Definitivamente lo haremos! Escriban en los comentarios a quién les gustaría ver en el próximo video. Pero por ahora, vamos a descubrir el secreto de Ragata. Espero que ya hayan dado me gusta. ¿Qué crees que nos está ocultando? Es realmente extraña. De repente se fue corriendo a casa. Necesitamos hablar con ella para averiguarlo. Ragata, ¿te estoy molestando? Por favor, dime qué te pasa. ¿Por qué te fuiste corriendo de nosotros? ¿Qué asuntos urgentes de repente aparecieron en mi casa? Oh, ¿podrías por favor salir? Te lo contaré todo después. Ahora me siento muy incómoda para hablar. No puedo. Hablemos de esto más tarde. Lo siento. ¡Ella es realmente muy extraña! No quiero alarmar, pero me parece que ella está tramando algo malo. De cualquier manera, debemos descubrir urgentemente lo que está planeando. ¿Realmente estamos en el mismo equipo? Hasta hace poco ni siquiera podíamos soportarnos el uno al otro. Estoy feliz de que hayamos terminado en el mismo equipo y ahora vamos a hacer algo juntos. Sí, pero recuerda que no vas a intentar acercarte a mí. Que estemos en el mismo equipo no significa que vayamos a tener una cita. Tengo un túnel secreto que ahora mismo lleva directamente a mi casa. Vaya, un túnel secreto del que no sabía. Eso suena realmente genial. Quizás incluso lo use en tu contra. Fue un error mostrarme este túnel, porque puedo usarlo para mis propios fines. Créeme, si de repente te metes aquí para hacerme una broma, será tu último túnel. Te quedarás como un conejo, viviendo toda tu vida en una madriguera sin salir. Sí, sí, entendí. Nunca entraré aquí. Pensaré en ello. Tal vez no te haga caso. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me avisaron, chicos? Dije que entrarían aquí. Fue muy inesperado. Hasta me asustaron. Por favor, no me miren. Me siento avergonzada. Solo no miren. Espera. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves diferente ahora? Eras completamente diferente y parecías un poco más alta. Definitivamente algo ha cambiado en ti. Ahora mismo saldré de la casa y luego les explicaré todo. No deberían haber entrado aquí sin mi permiso. Saldré e intentaré contarles todo lo que sé. ¡No me gusta esto para nada! Tengo la sensación de que ella está tramando algo y no quiero alarmar, pero parece que es algo malo. Sí, lo noté. Realmente ha cambiado. Chicos, lo siento por haberles gritado y echado. Realmente no quería hacerlo. Entonces, ¿con qué nos vamos a ocupar ahora? Así que no entiendo qué está pasando. Cuéntanos rápido por qué cambia tu apariencia. En la casa eras completamente diferente y ahora vuelves a lucir de otra manera. Dinos qué está pasando. Chicos, primero vamos a dar un paseo. Me calmaré y luego les contaré todo. Es un tema realmente inusual y no puedo simplemente decírselo así. Primero necesito relajarme. No sé cómo vamos a relajarnos cuando estás cambiando tu apariencia. Acaban de añadir una nueva atracción con la última actualización. Es bastante divertida y se puede pasar un buen rato en ella. ¡Vaya, chicos! ¡Oh, Dios mío! Esto es realmente increíble. Nunca pensé en algo así. No quiero hablar de esto, pero parece que me marea un poco. Date prisa o te chocaré por detrás. Aquí necesitas pasar todo a toda velocidad. La próxima vez seré el primero. Ustedes van demasiado lentos para un lugar tan genial. ¡Estupendo! Eso fue realmente genial. Es un atractivo genial que han añadido con la última actualización. Y eso es genial. Ahora solo quiero correr por dentro. Allí es realmente interesante. Lo principal es no resbalarse porque hay mucho hielo y es muy resbaladizo. ¡Tienes razón! Aquí también es muy divertido porque resbalas un poco. Es realmente divertido. No puedo creer que ahora tengamos una nueva atracción. Sí. La principal diversión era robar tus pantalones. Al menos eso es lo que hice en el episodio pasado. Pero ahora puedo robarlos aquí. ¡Ni pienses en mis pantalones! Eso fue realmente un viaje genial. Definitivamente debemos mostrárselo a Kane, ya que se ha ido ahora. Escucha, ¿puedes contarnos qué te está pasando y por qué cambias tu apariencia? ¿Cómo es posible que tu apariencia cambie? Definitivamente estás ocultándonos algo. ¡No, chicos! Está bien. Si tanto quieren saber, les contaré. Esta es una historia que me sucedió tan pronto como llegué aquí. Nunca me gustó mi apariencia. Me consideraba fea. Cuando llegué aquí, estaba parada en la playa mirando mi reflejo en el agua. No me gustaba mi apariencia en absoluto y quería hacer algo al respecto. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de cambiar mi apariencia. Y entonces, de repente, vi una extraña silueta a lo lejos. Lo recordé porque era Kaufmo. Sabía que él podía conceder deseos. Por supuesto, su precio siempre es alto y no se deberían hacer tratos con él. Pero yo quería tanto una apariencia hermosa que decidí hacer un trato con él. Corrí hacia él y le pedí solo una cosa, lo que había soñado todo este tiempo. Le pedí tener una apariencia hermosa. ¡Quería ser la más hermosa! Al principio no quería responderme, pero insistí y le pedí que me diera una poción que me hiciera hermosa. A cambio, estaba lista para darle todo lo que tenía, incluso a mí misma. Él dijo que después tomaría lo que quisiera a cambio y me dio la poción. Fue una decisión imprudente por mi parte. Realmente lamento lo que hice porque ahora estoy en peligro. Fue mi peor error y me arrepiento de lo que hice. No debería haber ido donde él. Ninguna belleza vale lo que me dijo. Ahora tengo que encontrar la manera de deshacerme de su maldición. Él no me dejará en paz así como así. La maldición es que a menudo me transformo de nuevo en mi fea yo. A pesar de todo, usé la poción y me volví hermosa. Aunque me volví hermosa, solo fue por un tiempo. Ahora tengo que beber constantemente esta poción para mantener mi belleza. Si dejo de tomar la poción, volveré a ser fea. ¿Fue un gran error aceptar esas condiciones? ¡Soy culpable! Sí, cometiste un gran error porque nunca se debe hacer tratos con él. Él nunca cumple las condiciones y siempre intenta engañar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Eres muy hermosa incluso sin todas esas pociones. Sí, con la poción eres realmente hermosa, pero no vale la pena. Lo más importante no es tu belleza, sino tu felicidad y tu mundo interior. No todos nacimos hermosos. No todos tenemos tanta suerte. Yo también, cuando paso por un espejo, pienso, ¿quién es esa chica fea? Oh, chicos, son muy amables conmigo. Está bien, si insisten tanto, estoy de acuerdo con ustedes. Solo necesito amarme a mí misma y no perseguir ideales. Sí, tienes razón. No deberíamos perseguir lo que no tenemos. Deberíamos alegrarnos por lo que sí tenemos. Mírate, eres una chica bastante dulce. Sí, siempre estamos listos para apoyarte en cualquier momento y situación. Es correcto que hayas dado la poción. Debes deshacerte de ella. No deberías usar esa poción. Solo te hace daño. Oh, chicos, muchas gracias por su bondad. Realmente son buenos amigos. A veces pienso que no merecía tener amigos tan buenos como ustedes. Tengo mucha suerte con ustedes, chicos. Realmente los quiero mucho. Somos tus amigos y puedes contar con nosotros. Mira, quizás no seas la más bella del mundo, pero ahora definitivamente eres la más dulce. Y lo más importante, la más honesta. Ahora, chicos, me voy solo. ¡Un momento! Saben, me interesó esta poción. Tiene un efecto muy interesante. Quiero probar esta poción en mí mismo en el próximo episodio. No se pierdan el próximo episodio en el canal. Quizás realmente me convierta en una belleza y sea la chica más hermosa. Lo importante ahora es volver con los amigos para que no sospechen nada. ¡Solo quiero probar la poción! Pumny, ¿dónde estás? Necesitamos hacer algo juntos. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos divertirnos aquí? No sé qué está pasando aquí. Oh, entonces definitivamente necesitas probar nuestro ferrocarril. Es una verdadera aventura que te gustará. Créeme, casi en cada episodio montamos aquí porque nos gusta. Principalmente usa esos rieles para escapar de nosotros. A menudo huye gracias a esos rieles y ya quiero romperlos. Pero estoy de acuerdo en que son muy divertidos y levantan el ánimo. ¿A qué te refieres con que huye de ustedes por esos rieles? Dijiste que él escapa de ustedes por ahí. ¿Acaso corren el uno tras el otro? No entiendes. Él simplemente roba mis pantalones cada vez. En el último episodio volvió a robar mis pantalones. No puedo dejarlo así, por eso siempre quiero atraparlo para castigarlo. Ella no es para nada buena. Como castigo, ella toma mi zanahoria. Soy un conejo y para mí, la zanahoria es lo más valioso que hay. Adoro las zanahorias, así que no permitiré que nadie me las quite. Si dejas de robar mis pantalones, entonces nunca más tomaré tu zanahoria. Y además, chicos, debemos averiguar qué está haciendo Kane. Dice que tiene algunos asuntos urgentes. Estoy seguro de que, como siempre, no está haciendo nada y solo nos engañó. Pero últimamente, realmente se comporta de manera sospechosa. Tengo la sensación de que está tramando algo y no quiere contarnos. No sé qué estará tramando, pero sé que debemos averiguarlo. Quizás él también encontró alguna poción de belleza y ahora se siente avergonzado frente a nosotros. Chicos, probablemente lo encontrarán sin mí porque estoy muy cansada. El uso frecuente de la poción ha empezado a agotar mi energía. Ahora necesito tiempo para recuperar mis fuerzas y descansar. Sí, está bien. Nos alegramos de que hayas venido hoy. Y, por supuesto, ve a descansar. Mi casa siempre está a tu disposición y puedes hacer lo que quieras allí. Eres mi mejor amiga. Nos conocemos desde hace tanto tiempo y todavía no soy tu mejor amigo. Así que solo tenía que nacer como chica para ser tu mejor amiga. ¿Lo entiendo bien? Eso no es justo. Si dejas de bromear a mi costa, quizás te conviertas en mi mejor amigo. Rágata, fue muy agradable pasear contigo hoy. Y ven otra vez. Siempre serás bienvenida. Sí, chicos, por supuesto que vendré. Oh, ella es tan dulce y hermosa. De verdad, pero no lo entiende. Creo que es mucho más hermosa que yo y simplemente no aprecia su apariencia. Bien hecho. Dijiste algo realmente importante. Pero no te preocupes. Con tu belleza, ella definitivamente no se compara. Eres la más hermosa de este asombroso circo. Eres la mejor. Ni intentes adularme. Todavía recuerdo lo que me hiciste en el último episodio. Así que estoy enfadada. Podemos nadar en la piscina por ahora. Pero necesitamos encontrar a Kane. Tal vez estaba en otra ubicación. No creo que tenga secretos de nosotros. ¡Vamos! Debemos encontrarlo. Creo que algo malo ha sucedido. Estoy empezando a preocuparme por él. No estuvo con nosotros en todo el episodio de hoy. Oh, me alegra que te preocupes por mí. Lo siento, chicos, por desaparecer. Solo fui a buscar tablas al bosque y me quedé dormido. Te perdiste muchas cosas interesantes. Rágata hizo un trato con Kaufmo para volverse hermosa. Imagínate y lo descubrimos por casualidad. Sí, realmente hizo un trato con él. ¿Recuerdas lo hermosa que era al principio de este episodio? Bueno, ahora tiene una apariencia completamente diferente. Si no nos crees, ¡vamos a verla! Chicos, cuentan algo extraño. ¿Quieren decir que ella realmente puede cambiar su apariencia gracias a algún Kaufmo? Ella bebió una poción especial que le dieron y podía cambiar su apariencia. Tiramos esa poción y ahora verás que tiene un aspecto completamente diferente. Ella solo tenía complejos. Oh, pobre niña. Tan dulce y a la vez tan tímida. Saben, sin esa poción incluso está mucho mejor. Lo importante no es la belleza, sino la honestidad entre amigos y la belleza interior. Sí, tienes razón, mi amigo. Una persona puede ser hermosa, pero al mismo tiempo mala. Por eso creo que la verdadera belleza está en tu interior. Una persona debe ser amable y siempre aportar bondad y utilidad a los demás. Estoy contenta de que ella haya podido aceptarse a sí misma y de que hayamos podido ayudarla en eso. Espero que participe más a menudo en nuestros episodios. Sí, chicos, a mí también me encanta. Lo siento por no haber podido participar hoy. Estaba muy ocupado. Espero que no estén enojados conmigo por eso. Estaré en el próximo episodio. Por supuesto que estarás en el próximo episodio. Pero si vuelves a huir, después irás al dentista. Nuestros espectadores te quieren y no te atrevas a irte. ¿Me entiendes? Cain, todavía no te hemos mostrado la nueva atracción que han añadido. Vamos rápido. Es realmente genial. En ella puedes navegar en un bote o correr. Debido a que hay hielo por todas partes y es muy resbaladizo, se vuelve muy divertido. Es mucho más bonito que correr sobre tierra normal. Solo que ellos conducen como tortugas, muy lentamente. No los dejes ir adelante porque entonces irás detrás de ellos lentamente. Probablemente cuando me quede solo aquí, me daré una vuelta. ¡Oh, señor! Nuestra velocidad está bien. Lo siento por haberte molestado. De todos modos, es una atracción muy genial y estoy contenta de que la hayan añadido. ¡Sí, sí! Han añadido muchas cosas diferentes. Aún no he leído completamente las actualizaciones y lo que se ha añadido, pero definitivamente lo haré. Sí, pero eso, chicos, lo haremos en el próximo episodio. Por ahora, pueden dejar un me gusta y apoyarnos con su suscripción digital. Eso es realmente muy importante para nosotros. ¡Sí, sí, chicos! Los queremos mucho y esperamos su actividad. Nuestro show vive solo gracias a ustedes. ¡Muchas gracias! Son los mejores. ¡Los amamos!